...hago osos o andíes que te agarroga sea en su salto o en dos... ¿Animá alguien tan 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 tan? ¿La tiguría o la bebáis? ¿Y qué? ¿Es contado bueno, el tigurí se ha ido con el tigurí? ¿Y qué? ¿Debo ir a la hora de ver? ¿Te ha gustado? ¡Ah! ¿Qué te ha gustado? ¿Seguro? ¿Yori? ¿Es contado ñori, eh? Sí ¿Uno? ¡Chico! ¡Oso! ¡Chico! 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 A ver, venga, 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 venga... Venga, 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 venga. ¿Señor? ¿Señor que el memento que el mendiripolitena? ¿Mendiripolitena? Estas daquil, momento en la boca, dentro del momento en la boca. La boda cosa, según la boca es el fraguente, entonces, que si no se acaba... Y si no se acorde a la boca negación, la boca es el mes en la boca. ¿Quién? Buena disculpí en la boca. ¿Tie кон la boca negación? Saldía que estaba en la boca, los contactos del trabajo… ¿Y en la boca? ¿Alguna de la boca? ¿O menos el libro de la boca negación, no se acorde a la boca. Bide el rey batetik, inyois, inyoor, pasare salgando el rey batetik, y es que la duven un saquen el rey batetik, y saquen el rey batetik, ahora indera urte pillo, ingar aterratik, un minuto pasadires, urte ensala, ingar aterratik, barco sonante, egin sur, salgando bat de México, bueno, historia bat, oso mire bat, bueno, 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 ya, eh, ikastando suen, beraren inguruan, edo beran aventurak, es, ortu menti hori, oskoso goletezen zan, baina, ahore, de oso gusturago nas, askotanago gusturago. Ayer? Eze menti gustazatxo gutxiel? Eze menti gustazatxo gutxiel? Eze menti gustazatxo gutxiel? Eze, da na gustatzen egotaz, bakoitzateko berago, osea, igual agian, su flintu dote embate, edo horre esindotxo, baina esindotxo teratxo, eze, menti datan dines politek, edo menti, bueno, politek edo, edo desbat dinean, eze, bat subitzenzen diraatuz gehi hau, eta beste bat subitzen zau, baina, ez daki? Eze, 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 identifikatzen, mendiak respetatu behar da, beti respetu zingadrile gauzan, gero. Orduen, mendiak respetatzen balik badosu, eta berakz hori, balian eipotetotza aukera, edo gilza, gaiur erantzeko. Baina hori zera jakir, zera andakizu, mirak ontzen, esperintxearekin. Eta dakizu elurra asko de gola, miratzen da nahemen, edo hor, eta naziar batean anekizua, zera, zeki behuzu, identifikatabe bain, nondagozen zu loak, rakarak, nondagozen arriskuak. Horik, nabit ikasten hori gure, nabit ikasten hori gure, beti egon gara ikasten hori gure. Bueno, goto, xoa, die eta octavo. Eta, niko dosu, zera, niko dosu, zera, sorpresa deko zera izako. A ver, sorpresa deko zera izako. Eta, sorpresa deko zera. Eta, niko dosu, zera, niko dosu. Eta, niko dosu. Gure, niko dasko zera, niko dasko zera. Gure, niko dosu, zera, niko dosu. Eta, niko dosu. Eta, niko dosu, zera, niko dosu. Forza, niko da, niko dosu. Baina, niko dozera, niko dosu. landing da, olor, ERAMO, niko dosu contra media garxen. Vale, no es que hay que invitar, en cuanto a Ivana. Esto es Valdo Gasparín. Saludos por un poquito más. Por un poquito más. ¡Era Crown Poder! ¡Era Mancolo, vale! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a ver, no se usted ya? ¡Aventura! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video